... Intendente de Palo Palomares, llegaron equipamientos al SIC del barrio San José. Así es, bueno, se habían iniciado estas gestiones en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, con el coordinador que es Sergio Celaya, con nuestra representante del Ministerio en la Municipalidad que es Clara Ortega, y como se viene haciendo estas ayudas institucionales, ¿no? Esta es una nueva ayuda institucional, en este caso para el SIC de acá del barrio San José, que tiene que ver con un horno industrial, con un freezer, con todo lo referido para poder dictar el taller de capacitación referido en el tema de comida, de gastronomía, y también con máquinas de coser para el tema de la capacitación del tema de costura. Son ayudas institucionales que vienen muy bien a la institución por las actividades que desarrolle puntualmente acá el SIC de San José, que ahora también va a tener el CEPLA, el Centro de Protagonismo Adolescente. Así que hay mucho movimiento y viene viento esta oportunidad que tiene para poder capacitarse el vecino, para poder contenerse, para poder aprender un oficio, para poder salir a trabajar. Así que estoy muy contento y agradecido al Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, el trabajo en conjunto con Sergio Celaya, el coordinador de provincia, y la Municipalidad de Palpalá. Con estas maquinarias se va a poder mejorar el servicio de las capacitaciones y lograr que a futuro estas personas empiecen a generar el trabajo propio. Así es, la idea es brindar estos servicios que deben brindarse en estas instituciones para poder dar la posibilidad de que se capaciten, para así después, como lo decís vos, poder tener en alguna medida el oficio y ver cada uno si lo ejerce para sí o si lo hace para generar trabajo. La idea es que podamos generar trabajo genuino en todos los lugares y para eso también estamos después trabajando en conjunto con créditos de diferentes lugares para poder generar el emprendimiento que cada vecino desea emprender. Sí, acá estamos entregando equipamientos para el SIC del Barrio San José, ayuda que viene por parte de nuestro Presidente Mauricio Macri, que apoya totalmente a nuestro Gobernador de la provincia de Jujuy. Y estamos para trabajar por y para la gente. Secretario de Gobierno, Oliver Aganís, importantes los equipamientos para el SIC. Así es, acá contento, la verdad, por la ayuda institucional que recibimos de parte de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de Sergio Celaya, nuestro coordinador acá en la provincia. Y bueno, un trabajo en conjunto que se hizo con el Gobierno Municipal y con la gestión de nuestro Intendente y con nuestro coordinador acá, Gustavo Navarro del SIC. Y podemos decir que llegó la ayuda, llegó lo que habíamos solicitado. Y bueno, es un gran equipamiento y una gran ayuda para la gente acá, para el vecino y para la comunidad de Parpalá. Gobernador del SIC, Gustavo Navarro. En el cámaro, en el sector de estos equipamientos, ¿cuál va a ser el fin de ellos? Bueno, mirá, se habían planificado unos talleres, un taller de cocina, para eso justamente se pide la cocina, el freezer y un horno. Y uno de costura, para eso también encargamos una máquina de costura, una máquina de coser, para darle justamente, poder brindar esos talleres de capacitación, que eran muy pedidos acá en San José.